Va a ser muy fácil cuidar, embarcaciones, prototipo 2000, Carlos Aysen Muñoz, Alel Ávila, Hugo Rato, Rogani, Pablo Ávila, Diego Alba, Ávila, Daniel Vázquez, Bárbara Pérez, Gustavo Ramírez, Roberto Luna y Carlos Franco y Federico Pérez Lió, en la 4 litros del offshore, Luna Lograso, Lelio González, Elizabeth Mirko, Roberto Dos Santos y Lidia Dos Santos y Rodolfo Medina y Luis Medina, ya se venía la alargada conjunta de estas dos categorías, la prototipo 2000 y la offshore 4 litros. Va a picar en punta en la 4 litros la embarcación de Rodolfo Medina y Luis Medina, la número 19 que tenemos nosotros en pantalla pasando acá frente a la plaza Puerto Argentino, en la costanera de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, fíjense cómo estaba el río, muy fuerte el oleaje, muy difícil. La navegación acá desde el helicóptero viene en las prototipo 2000, mezclada con la 4 litros acá, la de Los Dos Santos, saltando sobre las olas, Luna Lograso, el semirrígido, volanteando Luna como podía para mantenerlo, difícil la navegación. Acá viene Franco pasando el rosarino que se adueñó rápidamente de la punta. Gustavo Ramírez, Roberto Luna, cuidado, fíjense cómo venían, ahí van, clavaron el cuerno, se salvaron. Varias de esta subo, acá tenemos a la embarcación de Aleri Ávila que iba a abandonar rápidamente esta competencia. Muy dura, por cierto, las imágenes son elocuentes. Y atención a esta embarcación, la de Aysen y Muñoz que pasó recién la amarilla, va a protagonizar un espectacular accidente que ustedes van a ver en pantalla. Acá venía la de Franco, la amarilla. Adueñándose de la punta, el semirrígido de Luna Lograso y las embarcaciones que estaban sobre el río de la Plata, nuevamente el paso de Luna Lograso, de la Objor 4 litros. Acá venían tratando de mantenerse como podían mucha gente en la plaza Puerto Argentino. Acá la lucha de la categoría Prototipo 2000. Acá pasa Franco, el puntero. Impresionante el andar de Franco y Perelo, que se van a adueñar rápidamente de la punta de esta carrera. Se había cortado un poco el recorrido debido al mal tiempo. Era muy peligroso para estas embarcaciones. Fíjense cómo venían, 4 litros, nuevamente los punteros de la categoría. Rodolfo Medina y Luis Medina. Acá van de punta a punta. Pasa de nuevo Aysen y Muñoz. Atención con esta embarcación. Venían como podían, acá de nuevo la puntera de las 4 litros. Acá van los Medina, Rodolfo, Luis. La 39, Huito Rato Rogani, de la Prototipo 2000, pasando frente a la plaza Puerto Argentino. La puntera. Carlos Franco y Federico Perelio, virando la toma de agua. Acá lo vamos a seguir. Vienen Gustavo Ramírez y Roberto Luna, que son los segundos. El helicóptero arriba. Nuevamente los punteros de la 4 litros. No aflojaban. Se vinieron de punta a punta con esta embarcación, los Medina. Los seguimos con la cámara desde el helicóptero. Y otra desde Puerto Argentino. Acá viene Aysen y Muñoz. De la Canestrari 2000. Lo va a seguir el helicóptero. Estamos cerca del accidente. Acá nuevamente el paso del puntero, el Rosarino. Carlos Franco, esta vez con Perelio. Muy buena apuesta a punto. Mucha experiencia en un día muy difícil. Acá vienen las embarcaciones. 4 litros. Acá viene virando Roberto Dos Santos y Lidia Dos Santos. Gustavo Ramírez, Roberto Luna. La seguimos. Fíjense, la amarilla sobre la izquierda. Se volcó la de Aysen y Muñoz. Acá la tenemos. Sigan ustedes esta imagen. Espectacular en Offshore Magazine. Impresionante accidente de esta embarcación. Acá la tienen. Ahí van. Salen los pilotos. Salen rápidamente los pilotos. Por suerte, la tenemos en cámara lenta. Para que ustedes la sigan. Acá se van de atrás. Clavan el cuerno. Y ahí se vienen. Ahí salen. Esos aplausos que ustedes escuchan. Es cuando los pilotos logran salir a flote. La alegría de todos los que estábamos ahí. Pudimos haber temido lo peor. Pero por suerte, tanto Carlos Aysen. Como Muñoz. Con algún golpe, con algún magullón. Lo tenemos acá. Es muy divertido igual. Pero en algún momento agarramos una ola. Había mucho viento. Y se fue. Salimos de abajo del agua. No te das cuenta. En mi primer vuelco en la náutica. Estaba con Carlos debutando, manejando y acelerando a la vez. Fue una emoción primero. Salí gritando del agua. Y después me di cuenta que tenía un golpe tremendo en la cadera. Y quedé medio sentido en la cadera. Estoy medio duro. Pero fue espectacular. Y por supuesto que lo fue. Por suerte, sin mayores consecuencias. Y nosotros ahora vamos a hablar con los triunfadores de la Offshore 4 litros. Rodolfo y Luis Medina, aquí en las pantallas de Offshore Magazine, ya sobre el final. Fue linda y difícil. Se nos paró dos veces el motor y picamos en puntos y la lancha anduvo bien, respondemos bien. Y aparte el copiloto se portó bien también. Y con la marejada, ¿cómo anduvo la cosa? ¿Se golpearon mucho? Sí, más o menos. Un poco menos que Mar del Plata, pero bastante. Y ahora lo... Y ahora lo...